¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este video lo hice a pedido de un suscriptor, el cual quería que le envíe o le pase la programación para el control de un teclado matricial hexadecimal o teclado 4x4. Entonces la programación la realicé en el IDE de MPLABX utilizando el compilador XC8. Como pueden apreciar no estoy utilizando librerías, ya que las líneas de programación las realicé en el programa principal para el uso de nuestro teclado matricial 4x4 o teclado hexadecimal. ¿Por qué no he creado una librería? Pues si es que ustedes revisan los compiladores de CCS, Pixie Compiler o el Micro C o el mismo Assembler en la cual vamos a encontrar muchas librerías que asocian los teclados matriciales 4x4 o 4x3 al puerto B. Y esto es porque el puerto B presenta resistencias internas pull-ups. Pero si es que nosotros queremos utilizar esas resistencias internas pull-up o el mismo puerto B para otros dispositivos, deberíamos dejar libre este puerto. Entonces lo que yo he querido hacer es utilizar la función principal de nuestro compilador para generar allí todas las líneas de programación que van a controlar al teclado matricial. Entonces yo podría cambiar de pines para yo no utilizar el puerto B. En todo caso podría utilizar el puerto C, el puerto D o el puerto A para controlar mi teclado matricial sin la necesidad de modificar una librería. En este caso por defecto lo he dejado en el puerto B, pero estoy utilizando resistencias externas pull-up. Entonces, sin importar qué puerto nosotros vayamos a configurar como control de nuestro teclado matricial, debemos usar estas cuatro resistencias en pull-up conectadas a las columnas de nuestro teclado matricial. En este caso las columnas vienen desde columna 0 hasta columna 3. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos que conectar siempre estas resistencias pull-up, como les había comentado, y debemos configurar estos cuatro bits como entradas digitales, ya que aquí se van a conectar las resistencias pull-up y es a donde le van a llegar las señales tantos como unos o ceros para el control de nuestro teclado matricial. Y las cuatro filas, desde fila 0 hasta fila 3, tienen que ser configuradas como salidas digitales. Podríamos combinar en todo caso puertos y pines, podríamos combinar para las filas el puerto D y para las columnas el puerto B o el puerto A, o como ustedes quieran, sin necesidad, como les había dicho, de entrar a una librería. Simplemente lo hacemos desde nuestro programa principal. Y solo aquí tendríamos que cambiar los valores tanto del TRISB, del TRISB, del PORTB y del LATB, porque estamos utilizando el microcontrolador 18F4550. Dicho eso, este es un programa sencillo, solo demostrativo. La programación se las voy a dejar en la descripción del video, como siempre. Entonces voy a proceder a darle play a la simulación. Entonces le doy play. Y nos aparece el mensaje K-PAT-PIC 18F4550. Vamos a reiniciar otra vez. K-PAT-PIC 18F4550. Entonces este programa básicamente lo que nos va a mostrar en la pantalla LCD es cada uno de los pulsadores y su respectiva etiqueta, la cual nos va a permitir mostrar en la pantalla el botón que ha sido presionado. Al ser este un teclado hexadecimal 4x4, tenemos el número A, que representa el 10, el B al 11, el C al 12 y el D al 13. Entonces si yo presiono la tecla por decir 5, que tiene la etiqueta 5, presiono el pulsador, en la pantalla me muestra tecla 5. Ahora voy a presionar la última tecla de nuestro teclado matricial, que vendría a ser el pulsador D, lo presiono, y en pantalla me aparece tecla D. Puedo presionar de la misma manera la tecla A, y me aparece en la pantalla la tecla A, que ha sido presionada. Este programa también cuenta con una función de retardos, para que al momento de presionar el pulsador no se muestre otro carácter y no nos permita hacer nada más que esperar que el pulsador regrese a su posición normal, o se abra en todo caso. En este momento voy a presionar cada uno de los pulsadores para que aprecien los números en la pantalla LCD. Voy a presionar el 1, el 2, el 3, A, 4, 5, 6, B, 7, 8, 9, C, asterisco, 0, numeral y D. De esa manera estamos comprobando que nuestro teclado matricial está funcionando adecuadamente. Bueno, espero que este video les haya sido de ayuda. Ya saben que me ayudarían mucho si se suscriben, le dan like al video o dejan comentarios. Este programa les va a ayudar a implementar lo que es una cerradura electrónica, que se utiliza mucho con los microcontroladores y los teclados matriciales, o para cualquier implementación numérica donde ustedes necesiten ingresar números mediante un teclado y de acuerdo a sus necesidades. Ya saben, suscríbanse al canal. Muchas gracias.